¿Cuál es la postura del presidente Ayuntamiento con relación a los hechos violentos que se suscitaron en la noche de ayer? Yo creo que la de todos los michoacanos y de todos los mexicanos, donde reprobamos, obviamente, este tipo de actos que una vez más se repite, no solamente en nuestro municipio, en Citaco, sino en una cantidad importante de municipios del estado de Michoacán, y que todo esto se deriva de un operativo que hicieron las fuerzas federales en la zona de Tierra Caliente, sobre todo en Apatzingán, y que, obviamente, esto no viene a abonar absolutamente en nada, obviamente, a las necesidades que tenemos en nuestro estado. Tenemos un estado que no ha crecido, un estado endeudado, un estado con muchos problemas, y que, obviamente, esto viene a inhibir un poco más el crecimiento que deberíamos de tener. Volvemos a hacer nota, a nivel nacional, internacional, pero una nota negativa. Habíamos estado recuperando en cuestión del turismo, en cuestión de inversión a nuestro estado. Esperemos, simplemente, que estos actos no vayan a perjudicar lo que, en un momento dado, queremos vivir todos los michoacanos. Algo que yo no entiendo, de verdad, y que ayer no me puedo explicar hasta hoy todavía, después de los primeros sucesos que se dieron en Apatzingán, cerca de las 5 de la tarde, que las fuerzas federales y estatales no hayan actuado en coordinación, y que, sobre todo, hayan protegido los municipios de riesgo. Yo creo que muchos sabíamos que podían pasar algunos acontecimientos en algunos otros municipios, como Zitaco, como Lázaro Cárdenas, o algunos otros, y, sin embargo, vimos con mucha opacidad a las fuerzas federales en su trabajo. ¿Y la actuación que ha tenido este municipio, este ayuntamiento, con relación a la seguridad de los ciudadanos? Bueno, en este tema, nosotros, simplemente, nos coordinamos con las fuerzas federales. Ayer, el director de seguridad pública estuvo en comunicación constantemente, para, en su momento dado, ver en qué podíamos apoyar, o que es, en su momento dado, lo que pudiéramos realizar. Nosotros, lo que nos corresponde, siempre lo haremos. Eso lo marca muy claro la constitución política del Estado y la federal, de las obligaciones de cada uno de los niveles de gobierno. Lo que nos corresponde a nosotros, siempre lo estaremos dispuestos a hacerlo. Bueno, simplemente pedirles, en su momento dado, que no se alarmen, que sabemos que son acontecimientos que, en su momento dado, nos pueden llenar de incertidumbre, que no es en contra de la ciudadanía, eso es claro, son, obviamente, en contra de algunos operativos que haya realizado el gobierno federal, y que, en un momento dado, nosotros estaremos trabajando, para poder guardar, obviamente, la seguridad de los ciudadanos, no solamente los actos, actividades que vienen, sino, obviamente, dentro del municipio. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes.